Marc-André Ter Stegen se ha convertido en uno de los pilares del Barça, salvando muchos de los horrores de la defensa y evitando goleadas, como por ejemplo frente a la Slavia de Praga. Ahora, Ter Stegen acaba de revelar por qué se produjeron las espantosas derrotas en Roma y Liverpool. En la revista alemán Onze Fronde, el arquero del Barça descartó que las dos últimas eliminaciones en la Champions hayan sido por errores tácticos, sino hay que analizarlo profundamente desde el lado psicológico. Nos quedamos todos helados y no tenía explicación, dijo Ter Stegen. Y fue más allá al admitir que, a pesar de las enseñanzas, no puede asegurar que algo así no les va a volver a ocurrir. El último partido en Praga lo demuestra. Un rival inferior a la Roma y al Liverpool los puso contra las cuerdas. Y si no es por él, los liquida. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.